Un primer año... ¿De Novaterra? No, 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 no. Un primer año que no había pasado la prueba de... ¿La prueba para primer año? Para primer año. Ajá. No la había pasado. Y puro reprobado. Me juntó 22 niños. Y se la pusieron a usted porque pensaron que... Pues le quita que se entretenga con ellos. Para que se entretengan, ¿no? Ajá. Me dio un salón sin bancas, sin mesa para el maestro y sin bancas. Entonces, yo dije, no, el mundo no se me cierra. Hablé con los compañeros. Si te sube una banca, pásamela, por favor. Pero así todos los días de ese año, casi todo lo mismo. Bueno, medio año, porque ya después los papás me mandaron a hacer cintitas a sus hijos. ¡Wow! Cintitas a sus hijos. Y ya trabajé mejor. Pero todos los días empezaron a trabajar. Pues nueve, después de las nueve. Hasta que andábamos de salón en salón, buscando a quienes sobraron la banca. Así empezó con la corteña. ¿Eh? Al terminar el año, mi primer año fue mejor que el año. Es mejor que la... Y los maestros con la boca abierta. Que tenía con chica. ¡Wow! No, eso lo digo yo, porque tu nombre no era de los maestros, del maestro o el director, que te estimulara con palabras. Diciéndote, la felicito, maestra, por esto. ¿No la felicitaría? No, no. Ya sabía que cómo trabajaba yo. Pero mi primer año. Los reprobados. Entramos en septiembre. Los reprobados. Ya para enero y febrero. Ya empezaron a leer. Los reprobados. Y algunos niños no reprobados. Ya empezaron a leer. Yo me auxilié con un montón de material didáctico. Que yo lo hacía. Aquí en las noches. Hacía mi material didáctico. Para enseñar a los niños. Y opté por dar el método onomatopérico. Es fantástico para tener años. Métodos onomatopéricos. Para comprenderlos y hacerlos comprender. Sí, no, no. Seguirá el niño va a aprender a leer con el método onomatopérico. Total, al final, creo que reprobé nada más lo otro. Todo lo pasaba. Leyendo. ¿Y ese mismo método lo recomiendo para todos? Yo sí lo recomiendo. Ya lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Creo que, no sé, hijo. En realidad, yo tengo 16 años de jubilada. Y ya me sé. ¿Cómo ve la calidad de escuela ahorita? Pésima. Ups. Algunos maestros. Ups. No es por, como dirás, por ensalzar a tu tía Irma. Pero es la mejor maestra en cada escuela. Y lo reconocen los mismos compañeros y el director. ¿Y por qué está mal el estudio ahorita? En las escuelas. Porque la mayoría de mí. Mucho maestro va a apropiar a las escuelas. Ups. Mucho maestro va a apropiar a las escuelas. Ahora, hay maestros que están en la dirección y el director no es para decirles, sálganse, váyanse a su grupo. Entonces, viene mala cosa. Desde la inspección, la dirección del cada escuela y los maestros. Hay uno que otro que son como Irma, responsables, trabajadores. Entonces, mira, ¿quién le ordena a tu tía esto? Claro. Nadie hace el material que tu tía hace para darle a los niños de Navidad. Mírala. Anda, se dio un humor porque tiene mucho trabajo. Sí. Porque ahora tiene doble plaza. Exacto. La plaza de la mañana y la plaza de la tarde y el paso de todo. Yo la reconozco. Una gran maestra. ¿Y desde dónde está mal el sistema educativo? Bueno. Te estoy dando las bases. ¿Por qué? Ahora otra. Irma se esfuerza, por ejemplo. Si tiene primer año, se esfuerza. Porque se aprendan los niños y razonen y todo. ¿Pasan con un flojo? ¿Qué le pasó al grupo que tiene ahorita otro compañero? Flojo. Flojo. Que le dieron este grupo que tu tía tuvo el año pasado. Entonces le dicen, mejor voy a agarrar primer año. Yo sé que les doy una buena base. Pero ahí hay. O le pueden dar primero. Y sexto. Sexto también. No había un primer lugar en esa escuela. Entró su tía, primer lugar en España. En la zona. Que quiere decir. Es una mujer muy responsable. Es una mujer muy responsable. Es una mujer muy responsable.